Tengan todos muy buenos días, ahora les voy a enseñar cómo se pone una mesa. En este caso vamos a servir el plato fuerte y vamos a servir sopa. Para iniciar colocamos el plato fuerte, esta es la base, tiene que ir hasta abajo. Luego como vamos a servir sopa, tenemos el plato sopero y su base, los cuales colocamos encima del plato fuerte. Del lado izquierdo colocamos el tenedor para la carne y el tenedor de ensalada. Además tenemos que colocar la servilleta de este lado también, del lado izquierdo. Por este lado, el lado derecho, vamos a colocar primero el cuchillo para cortar carne. En este caso si servimos carne en el plato fuerte, tenemos que tener un cuchillo de sierra. También tenemos el cuchillo de mesa y estos cuchillos se tienen que poner con el filo hacia adentro, no hacia afuera. También la cuchara que vamos a usar para la sopa tiene que ir del lado derecho. Adelante tenemos los cubiertos para el postre. En este caso una cuchara, pero de ser necesario se colocaría un tenedor también. Del lado izquierdo también tenemos el plato para servir el pan. Y también tenemos el cubierto para poderle poner la mantequilla. Estos cubiertos se colocan en diagonal al plato principal. Y el cuchillo para poder poner la mantequilla también se coloca en diagonal hacia afuera. De este lado tenemos las copas, que también se colocan en diagonal. En este caso, la primera es la copa para el agua. La segunda tenemos la copa para vino blanco, vino tinto y la champán. Las copas se tienen que sostener de esta forma. No se tienen que tomar aquí, sino que de aquí, porque al sostenerlas aquí se calentaría el líquido que contiene. Además, una persona puede sostener una copa así para no cansarse la mano. En este caso, estas copas están representando cada una de las que se colocan. Tienen que ir de la más pequeña a la más grande. La más grande siempre va a ser la de la champaña. Tenemos que colocar todo perfectamente. Además, en estas copas se colocan en diagonal siempre. La copa del agua tiene que ir enfrente del plato fuerte. Y las demás se colocan en diagonal hacia ahí. Así que, esta ha sido la forma de servir una mesa. Tengan todos muy buenos días. Gracias. Gracias.